darse de un ataque con cuchillo él va a ser el que me va a atacar por supuesto su vez es el que se va a defender el primer ataque ahora te voy a atacar si ataque yo bloqueo bloqueo paso por abajo y cuando no 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 ha Ataca ahora. Yo defiendo. Para, para. ¡Ay! ¡No, no, no, no! Te ataco. Cruz. ¿Ves? No, no. Ataca con cuchillo. Ahí va. Defiendo con patada. ¡Ah! Ahí. ¿Te ensayo ahora? Sí. Eso. Ahora sí. Perfecto. ¡Para, para! ¡Para!